Sasha va al colegio, a un colegio americano que no queda tan cerca de tu casa. Entonces, Yusha le compró un departamento a Sasha, a Sasha a los 10 supongo, le compraste el departamento para que vaya a almorzar ahí, ¿no? De cerca del colegio. Contame el departamento, por favor, porque me morí, cuando lo leí me morí. No, es que, como nosotros vivimos muy lejos, o sea, yo vivo más cerca de la naturaleza, tal, no es cerca del colegio de ella. Entonces, compré un departamento para ella de la manera que a ella le gustó, ella que ha elegido adelante de la playa y tal. ¿Elegió el departamento, el lugar, todo? Todo. ¿Y lo muebló? Sí, todo. Ha hecho de la manera que a ella le gusta. ¿Y cómo, qué le puso? ¿Cómo es? Contame cómo es. Ah, tiene hadas, todo rosa, todas esas cosas de nena, a ella le gusta. ¿Y te deja entrar cualquiera o no? No, el departamento es de ella. No, no, y a veces vos le tenés que pedir permiso para ir o no. No, yo siempre tuve mucho respecto a ella, siempre me pregunto si puede entrar hasta en el cuarto de ella y tal y todo más. Pero hasta el cuarto, ella quiere ser arquiteta. Entonces, hasta el cuarto de ella, ella eligió de la manera que quería, ¿sabes? Puso una cama más arriba, otra ahí y tal. Pero tiene vergüenza porque dijo que mi casa es muy grande. Y a ella no le gustan las cosas muy grandes, ¿sabes? Así, entonces, porque las amigas de ella no tienen... Casas tan grandes. Sí, entonces a ella no le gustan mucho. Entonces, le gustan más las cosas como el departamento, cosas pequeñas y tal. Mi amor, salió humilde y eso que tiene de todo. Porque el departamento lo muebló a los 10, ¿tenía? Ocho para nueve. Y no, y el coche... A los ocho muebló a los departamentos, yo me muero, es brutal. Y tenía un coche muy grande también y dijo para mí, no me gusta coche grande. Entonces, va a llegar ahora esta semana un más pequeñito que eligió el color y todo más, más pequeñito. ¿Para ir al colegio? Para ir al colegio y es el coche de ella, ¿no? Solamente ella va a usar. Es normal, ya tiene un coche de ella solamente. Y dijo para la persona que maneja, no me gusta que ponga el traje de uniforme. No, de chofer nunca, no puede. Es totalmente así, no sé, abierta, digamos. Sí, democrática, no sé. Está bien, está perfecto. Quiere las cosas, pero no quiere que sea tanto, ¿sabes? O sea, cuando quiero dar una cosa y ella dijo, puede darme mi cumple, pero el cumple es en julio, doy ahora. Y ella dijo, no, entonces ya me dio el regalo de cumple, no me da más nada, ¿está bien? Ah, pero esa chica es un tesoro, porque por lo general cuando tenés un chico que le das tanto siempre te exigen. Ay, ella no, ella no necesita darme más nada, ya tengo que... La verdad es que vos le diste la vida.